Estamos en comunicación con la querida diputada de la asamblea venezolana, la compañera Carola Chávez. Al final era como vos decías que iban a ganar, Carola. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos acá en el estudio! ¡Bravo! Sin duda, es que no teníamos dudas. Por el curso de la campaña, por la forma como hizo campaña la oposición, uno ya tiene muchos años en esto y uno sabe cómo van fluyendo las cosas. Y sí, ganamos y vamos a seguir ganando. Ahora se puso un poco más que en claro, con la entrega que se le hizo a la justicia de las votaciones, se da un paso importante porque todos los que apoyan a la revolución de Chávez y Maduro querían que se viera claramente el triunfo, ¿no? Que fuera legítimo. Claro, nuestro primer interés es la transparencia, la claridad. Por eso nuestro sistema electoral tiene tantas comprobaciones y tantas auditorías previas y posteriores, antes, durante y después del proceso. Pero hubo un intento, porque como el sistema electoral es tan sólido, hubo un intento de hackeo y hubo un intento de interrumpir ese conteo de votos. Y bueno, tuvimos que atajarlo enviando al Tribunal Supremo de Justicia la palabra final. Todos los participantes, todos los candidatos, todos los partidos que participaron en la elección, tienen que llevar todas sus datas, las actas que tienen, que recaudaron cada uno en cada centro electoral. Y ahí el Tribunal Supremo de Justicia va a cotejar todo, va a tener peritos, especialistas. Y bueno, allí se tiene que definir entonces la verdad verdadera. Bueno, también ustedes pensaban que iba a haber este tipo de resistencia de campaña, ¿no? Mira, todas las elecciones, absolutamente todas las elecciones que se hicieron después del triunfo de Chávez en 1999, han sido desconocidas por la oposición. Todas. Aquí estamos pasando por la tele un spot que va sacando cada año, 2004, 2006, 2009. Hemos hecho 30 elecciones en 25 años y en las 30 elecciones, la única vez que ellos han reconocido es cuando ellos han ganado, que son dos. Pero de resto, siempre decían es fraude y vamos a presentar las pruebas. Y nunca presentaron las pruebas y nunca reconocieron hasta que la realidad los obliga a terminar reconociendo al CNE y al gobierno nacional. Porque, bueno, la vida nacional continúa y ellos todavía participan en esa vida nacional. Entonces, la realidad siempre se impone. ¿Cómo ve la actuación de Estados Unidos frente a este problema específicamente? Mira, los Estados Unidos siempre está a la mano peluda de los Estados Unidos detrás de todas estas maniobras antidemocráticas. En Venezuela y en cualquier país del mundo donde haya un ruido raro en contra de la voluntad popular, está a la mano peluda de los Estados Unidos. El problema que tienen los Estados Unidos, bueno, tienen muchos problemas, pero específicamente frente a esta elección es que sus agentes venezolanos, María Corina Machado, esta gente de la oposición extremista, los engañan. Yo creo que se autoengañan y luego engañan a los Estados Unidos. Ellos fueron a la elección diciendo que tenían un 80% del apoyo popular. Y lo decían, tienen dos años diciéndole, yo creo que de tanto decirlo se lo creyeron ellos y le hicieron creer a los Estados Unidos que eso era así. Cuando vamos a las urnas, ellos terminan sacando el 43% de los votos y montados sobre el caballito del fraude, convocan a protestas en la calle. Fueron unas protestas, aquí había otra, una nueva, un elemento novedoso, ellos necesitan siempre rostros, rostros de lo que ellos llaman cara de pueblo, que no los tienen. Entonces trajeron, entrenaron desde hace dos años y trajeron de afuera venezolanos, pertenecientes a grupos amponiles. Entonces, los trajeron durante los últimos dos meses, estuvieron trayéndolos y ubicándolos en diferentes estados del país y tenían organizado un ataque violento. Y querían presentarlo como que si era una sublevación popular. En los barrios, los barrios aquí son las zonas populares, lo que llaman en Brasil las favelas. En los barrios hubo entonces unos focos violentos incitando a la gente de los barrios a que bajaran al Palacio de Miraflores a tomar el palacio. Pero claro, como la gente en las zonas populares sabe quién es quién, cuando ven a estos ampones armados con armamento de guerra, llamando a que salgan a tumbar el presidente Maduro, la gente de los barrios no acompañó. Y luego las clases medias, que son el apoyo natural de la oposición, cuando vieron a estos ampones armados con aquel armamento poderosísimo, se asustó y se replegó. Y perdieron toda la fuerza de movilización que tenían. Ayer María Corina Machado convocó a una manifestación enorme en el núcleo, en las Mercedes, que es uno de sus núcleos más fuertes, que fue justamente donde cerraron campaña y llevaron bastante gente en ese momento, y ayer no les fue casi nadie. Esa convocatoria también tenía como finalidad acumular un grupo de gente bien notable y pedirles que marcharan hacia el Palacio de Miraflores, como lo hicieron en el golpe de Estado contra Chávez. El gobierno desarticuló algunas tramas violentas que tenían ahí. Tenían unas personas que iban a lanzar granadas contra esa multitud. Esa gente fue desarticulada el día anterior y aquella marcha que querían no se dio. No fue mucha gente, nadie quiere violencia en este país, nadie quiere, sobre todo, inestabilidad, porque nuestra economía está funcionando y se está recuperando y aquí todo el mundo está con el corazón puesto en eso, pues en que el país avance y que podamos seguir trabajando. Osvaldo Casera te quiere hacer una consulta. Hola Carola, buenos días, felicitaciones nuevamente por la resistencia. Dos preguntas te quiero hacer. Una, supuestamente, me parece que va a ser incómoda, pero bueno. La cantidad de muertos. ¿Cómo se produjeron? Porque acá se dice la cantidad de muertos, pero no se supone o dan a entender que fueron víctimas de la represión. Ahora, por otro lado, hay información que no son solo muertos por la represión, sino también por atentados así en hechos subversivos, digamos. ¿Cómo fue el tema de la cantidad de 16 muertos, se dice? Mira, el lunes, el día de los focos violentos, aparecieron, o sea, se dieron los casos de cuatro fallecidos, todos dentro de las circunstancias de los focos violentos de la oposición. Nadie aquí en Venezuela, no sé qué es lo que se está diciendo afuera, nadie aquí en Venezuela ha reclamado a esos muchachos, muchachos jóvenes de 20, 22 años, muertos en unas circunstancias violentas, disparos en el estómago, uno, allí en el secho, pero nadie tampoco, no he visto, pues, ninguna noticia que diga que esto fue parte de la represión. Hay 75 oficiales de la Fuerza Armada Nacional heridos con diferentes grados de gravedad. Creo que hay 6 o 7, no tengo la cifra, oficiales de las Fuerzas de Seguridad del Estado, Fuerza Armada Nacional y Policía, fallecidos. Y eso es el saldo hasta ahora. Ahora, lo más grave, sí, son las personas de las organizaciones populares chavistas. El lunes, cuando empezaron los focos violentos por las redes sociales y por WhatsApp, empezaron a publicar las fotos de los líderes comunitarios del chavismo. El chavismo tiene una estructura, el PSUV, el Partido de Gobierno, tiene una estructura de base donde tenemos un líder en cada comunidad y un líder en cada calle. A esos líderes los señalaron a través de las redes sociales y pedían que los fueran a buscar, pues, que los casaran. Y de ahí hubo varios hechos de violencia contra ellos. Algunos están heridos en distintas gravedades. Y hay una líder de calle en el Estado Bolívar que fue asesinada apuñalada en frente de su casa. La violencia, que se oye muy violento y da mucho miedo, no fue tan violenta. Este foco de golpe se detuvo rápido. Duró nada más el lunes. Parecía, yo el lunes sentía que íbamos a pasar dos semanas. Yo decía, esto va a ser corto, va a ser dos semanas. No fueron ni siquiera dos semanas, fue un día. Un día y el martes unos focos que fueron apagados inmediatamente. La última guarimba en 2017 fueron como siete, ocho meses. Pasamos encerrados en nuestras casas, nuestros hijos sin ir a la escuela, sin poder estudiar, sin poder trabajar. La gente con sus negocios cerrados. Esta vez duró un día. El martes se trató de seguir y no se pudo. Por primera vez, y esto lo digo con toda la seriedad del mundo, por primera vez en los 25 años que tiene gobernando la Revolución Bolivariana, se actuó con toda la dureza de la ley. A las personas que estaban por las redes sociales llamando a asesinar chavistas, las fue a buscar la policía y se las llevó presas. Por eso es un delito tipificado en nuestro código penal. Las personas que salieron a quemar escuelas, a palear a la gente que trabaja en las radios comunitarias, a saquear almacenes de comida, a esas personas le cayó la fuerza de seguridad de Estado y están respondiendo ante la ley. Hubo dos mil detenidos por distintos delitos. Esas personas están ahorita bajo juicio, pero presas. O sea, no tienen el beneficio de esperar el juicio en su casa. Se detuvo la locura que siempre se desata por la impunidad. Nosotros hemos sido de verdad demasiado buena gente, vamos a decirlo, con la agresividad que hemos tenido que padecer los chavistas durante todos estos 25 años. No solamente los chavistas, cualquier persona que no sea rubia, de ojos verdes y vive en un barrio de clase algo. El clasismo y el racismo se exacerban en estos momentos y cualquier persona que tenga un poquito de moreno en la piel ya es sospechoso de chavismo y posible víctima de una agresión. Eso se contuvo de inmediato. Yo lo veía en los estados de WhatsApp de la gente que ponían yo sé dónde vive una, vayan a matarla. Y eso fue el lunes. El martes todo el mundo ya estaba poniendo sus buenos días, sus caritas de soles felices. Se apagó ese foco de violencia anónimo que es tan peligroso. Se apagó rapidísimo. Y bueno, volvimos otra vez al estado en que estamos hoy, que es de absoluta tranquilidad. Otra pregunta, Carola. ¿Estas elecciones definían solamente presidencia o había otros cargos que jugaban? No, solamente la presidencial. ¿Y hubo mercenarios infiltrados? Eso no altera la Asamblea Nacional, no altera las gobernaciones, se mantiene todo como está. Sí, se mantiene como está. Tenemos pendientes para finales de este año, probablemente finales o principios del que viene, gobernaciones y alcaldías. Y para finales del año que viene, tenemos la Asamblea Nacional. Ricardo Plazaola te quiere hacer una pregunta. Sí, recordar y preguntarte. El primer presidente elegido por la oposición fue aquel Carmona de los años 2002, ¿no? Después fue Guaidó, ahora hay González. ¿Cómo sigue políticamente, institucionalmente, esta aventura que a lo vez es resistencia, ¿no? Porque no es solamente construcción de un país, de una nación, sino resistencia sobre todo. ¿Resistencia a los embargos, resistencia a la lucha, a la denigración, a la mentira, etcétera? Es la forma que nos quedó a nosotros para vivir, es en resistencia. Y esa resistencia nos ha dado muchas fortalezas. Nosotros, desde que nos impusieron las sanciones, el presidente Maduro las tomó como una oportunidad para hacer las cosas de otra manera. Y realmente en Venezuela había que buscar otras maneras de hacer las cosas, aun si no tuviéramos las sanciones, porque nosotros éramos una economía dependiente del petróleo. Punto. Tenemos tierras fértiles, tenemos playas hermosas, tenemos otro tipo de... Tenemos un potencial enorme que siempre estuvo ahí durmiente porque el petróleo sale solo de la tierra. Entonces, las guarimbas, todas las cosas, todos los ataques que hemos recibido nos han servido para construir, para plantearnos cosas. La organización popular chavista es sólida. Y es sólida porque nosotros estamos obligados a estar juntos, a estar organizados, a tener una línea de mando, porque si no estuviéramos estaríamos muertos. Entonces, aquí hay una frase, bueno, es un refrán muy nuestro y a lo mejor no lo entienden, pero es, dicen, el plomo me nutre, mientras más me golpean, más fuerte me pongo. Bueno, y eso es lo que ha pasado con nosotros. Yo comentaba ayer con unos amigos, yo les decía, Edmundo González obtuvo 5 millones de votos. Eso es un capital político. Capriles Radosky tuvo más o menos eso, o creo que más. Ellos cada vez que van a elecciones tienen un capital político. Y en vez de usar esos votos como una base para empezar a impulsar un proyecto desde su propio punto de vista, un proyecto que sirva para el país, ellos derrochan ese capital político y se lanzan por el barranco de la violencia. Y si nosotros repitiéramos la elección hoy, pierden, pero ahí sí es verdad que tendrían 5 votos, porque la gente se espanta. Ellos no saben hacer política y no saben aprovechar a esos 5 millones de personas. Nosotros sacamos 6, partiendo de una base de 5 millones de personas, es que es muchísimo lo que podrían construir. Es más, si lo hubieran hecho desde hace años, quizás habrían sido gobierno alguna par de veces durante estos 25 años. Correcto. ¿Hubo mercenarios infiltrados también? Sí, ellos trajeron, bueno, en Estados Unidos estaban haciendo, nosotros, nuestro gobierno estaba dialogando con el gobierno de los Estados Unidos y se hicieron unas conversaciones en Catar. Ahí se llegaron a varios acuerdos. Uno de los acuerdos era de repatriación de venezolanos que estaban varados en los Estados Unidos, que habían emigrado por el efecto de las sanciones, por las carencias y por la necesidad de trabajo, y que estaban allá indocumentados y varados. Pues no tenían cómo volver, porque nosotros no tenemos relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Se hizo un acuerdo y se trajeron varios vuelos con estas personas. Fueron los Estados Unidos los que los montaron, los trajeron. Eso fue por un lado. Desde Chile y desde Colombia llegaron también estos vuelos. Resulta que en esos aviones, explica el presidente Nicolás Maduro, sobre todo en los Estados Unidos, venían llenos de personas con antecedentes penales que habían ido para los Estados Unidos, antecedentes penales aquí en Venezuela. Llegaron aquí, se fueron, ellos se dividieron en todos los estados del país y desde ahí se articularon para hacer los actos violentos. Los 70 que agarraron aquí en Nueva Esparta, en Margarita, donde yo vivo, ninguno era de aquí. El 80% de las personas que han capturado no votaron y no estaban inscritas en el registro electoral. Y el 70 y tanto por ciento de esos habían llegado al país hace dos meses o un poco menos. Entonces eran personas entrenadas para generar violencia. Y nos las mandaron en vuelos humanitarios, como que si eran una, como que si eran, bueno, como hacemos vuelos humanitarios. Nosotros hemos traído gente de Argentina, de Chile, de Perú, que se fueron y migraron y quieren regresar pero no tienen los medios y nosotros tenemos este plan Vuelta a la Paz, ya que los traemos. En esos vuelos nos montaron mercenarios. Horacio del Prado te quiere hacer una última pregunta. Hola Carola, mirá, las gentes comunes, como quien te habla, hemos sido bombardeados todos estos días y hasta esta mañana los titulares de los diarios con la cuestión de las actas. Que presenten las actas, las actas, dónde están las actas, qué son las actas y cómo se resolvió ese asunto. Mira, eso es muy cómico. La palabra ahorita en Venezuela es las actas. Nosotros es la primera vez en 30 elecciones, y yo he estado en muchas otras más elecciones, pero en 30 elecciones automatizadas es la primera vez que se habla de actas. Esas actas existen. Es parte de lo que genera la máquina electoral. La máquina, una vez que se cierra el proceso, bueno, tiene un proceso así. Antes de iniciar el proceso a la máquina, se le imprime un acta. Ese acta tiene que decir que esa máquina no tiene ningún voto registrado. Tiene que estar en 0000. Esa es la primera acta. Y luego, al cerrar el proceso, se imprime la otra acta, que es la que dice cuántos votos se hicieron en esa máquina. Esos votos, ese número que diga el acta, allí mismo, en la mesa electoral, se destapa una caja donde están los papelitos que la misma máquina te dio cuando tú votaste por el que tú votaste. La máquina te da un papelito con el nombre de tu elección, y tú lo pones en una urna electoral. Entonces, nosotros tenemos un sistema que es automatizado, pero también es manual, porque tienes la prueba física de tu voto, y tú la depositas en una urna. Los testigos de mesa, con los testigos de Ciudadanos, más los testigos de los partidos, más los operadores del Centro Nacional Electoral, más los periodistas, cuentan los votos en papelitos y se aseguran de que sea el mismo número que está arrojando el acta. Una vez que eso sucede, y que cuadra todo, se envía a Caracas, a la oficina central del Consejo Nacional Electoral. Las actas se resguardan, y eso queda allí porque después se hace una gran auditoría en Caracas de todas las mesas. Eso ya se hace en Caracas, se debería estar haciendo en estos días, pero no se está haciendo por todo el lío que hicieron. El hecho es que las actas son una cosa interna del CNE, y van los testigos internos de los partidos, o sea, van las personas que les compete esa auditoría. Eso no es una cuestión de que yo tenga un acta en mi cartera y que yo me la lleve en el bolsillo. Pero no es así. Pero ellos empezaron, porque la única manera de hacer fraude es falsificando las actas, y es muy fácil falsificar un acta. Tú agarras con una computadora el encabezado y la parte de abajo y después llenas lo que quieras, que es más o menos lo que ellos han hecho. Y empezaron a decir, nosotros tenemos nuestras actas, nuestras actas son distintas a las que tiene el CNE, que nos las muestra, que no sé cuánto, que no sé qué. Nosotros tenemos, el PSUV tiene todas las actas de todas las mesas, y todos los partidos las tienen. Entonces el presidente Maduro dice, bueno, vamos a presentar, ya que ustedes están alegando fraude, vámonos, vamos a la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, yo me pongo a la orden de la justicia, cada partido, cada candidato tiene que presentarse y traer su material electoral, el que le corresponde, el que obtuvo cada partido con su participación. Todas las actas, todas las firmas, todo lo que tenga. Y presentarlo allí en la sala electoral del Tribunal Supremo, se presentaron todos los candidatos nueve de diez, menos Edmundo González, que es el que está diciendo que tiene las actas verdaderas, que tiene... Si yo tengo la razón, si yo tengo la verdad, yo soy el primero que voy y entrego mis actas. Lo que pasa es que fue una jugada política brillante del presidente Nicolás Maduro, ponerse a la orden del Tribunal, porque si el señor Edmundo González no va al Tribunal, entra en desacato. Eso es una falta grave. Y si va al Tribunal y lleva las actas que tiene, las que han publicado en Internet, que son una vergüenza, una falsificación espantosa, después le voy a hacer llegar a Martín para que se los pase las diferentes irregularidades que se han encontrado en esas actas. Si ellos llevaban esas actas falsificadas al Tribunal, eso es un delito gravísimo. Entonces ellos optaron por también desconocer el... Es el desconocimiento de todas las intucciones del Estado. Entonces, ¿cómo dirimimos las diferencias? No existe el Tribunal, no existe el CNE, no existe la Asamblea Nacional, no existe la Presidencia. Lo único que existe es el Departamento de Estado. Así vamos a construir un país según lo que dicte el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es una loquera y es una trampa. Están entrampados. Y bueno, te pido perdón. Es muy linda, Margarita, pero yo me quedo con los roques aunque no tienen luz eléctrica ni agua caliente. Tiene buen gusto, tiene buen gusto. Y me he buceado como loco ahí. Me enamoré de los peces loros de toda la fauna marina. Sí. Y encontré una tumba bajo el mar donde había una placa que los muchachos no la habían podido encontrar, lo del catamarán. Y se volvieron locos que tengo la foto. Cuando la placa decía nació en el mar, en él vivió y en él descansa. Qué bonito. Carola, muchísimas gracias por todas estas explicaciones que van a ser útiles para que todos los compañeros las comprendan. Bueno, gracias a ustedes siempre por el rato y por el espacio y porque, bueno, nosotros tenemos un bloqueo mediático brutal y siempre que haya una ventana donde uno pueda más o menos contar la historia y la realidad que estamos viviendo siempre se agradece, Martín. Un cariño grande, un abrazo a tu marido y besos a los chicos. Gracias, besos a todos. Gracias. Carola Chávez, diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela una compañera seria.